¿Qué es el Certamen de la Universidad Universitaria? 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 ¿Qué es el Certamen de la Universidad? ¿Qué es el Certamen de la Universidad Universitaria? ¿Qué es el Certamen de la Universidad Universitaria? ¿Qué es el Certamen? ¿Qué es el Certamen de la Universidad Universitaria? 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 El primer ascesi es para la obra que se titula Tributos de sangre, el autor es Juan Hernández Núñez, estudiante de medicina que desde pequeño se ha interesado por la literatura y la historia ha participado en el concurso de talento de la canaria joven y ha recibido el tercer premio de la decimodinera edición del concurso de historia eustorio La sinopsis de la obra es un relato histórico ambientado en la Gran Canaria del año 1689 que gira en torno a la relación que se establece entre un joven jornalero, el narrador y el hijo estudiante y poeta, de un rico propietario y comerciante criticado Hasta por ahí Juan Hernández Núñez Bueno y llegó el momento de los dos primeros premios, vamos a empezar por el segundo Le daba un título papel de arroz, su doctora es Ingrid Rodríguez Manzano El con cree de licencia de medicina por la Universidad de la campaña de Gran Canaria que se viva de medicina familiar y facultaria y además parte de un miniatría con la Universidad Católica de Valencia Ella desarrolla su psiquiatría profesional en el hospital universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, en la unidad de valoración geriátrica, imparte la asignatura de diarquía cuidados por el equipo en el curso de medicina en el curso de la sociedad de los colectivos. Ella es la primera vez que participa en un concurso literario, aunque reconoce que siempre ha sido una lectora en realidad y una escritora oficial. Su relato, en primera persona y en cuatro actos, está protagonizado por Adriana, que es dueña de un pequeño negocio de organización de demostrador a su trabajo y que se logra adaptar a su padre por la decisión unilateral de su hermano. Ingrid, gracias. Bueno, a dar las gracias a ti. Dar las gracias a esta iniciativa. Me alegro mucho de ver a Juan porque no lo estudiante. La comunidad universitaria de Ciencias de la Salud siempre se queda un poco armada y destacada en este campo. Y en la alegro de ver a mi futuro alumno, además de ir a parte. Bien, y el primer premio es para la obra que se titula Gaviotas. La autora es Victoria Ramírez Romero. Victoria es estudiante de lengua moderna. Se considera una gran amante de la literatura del cine y del arte. Es una entusiasta lectora de novelas de ficción y de poesía. Y en lo que respecta a su trayectoria literaria, pues habría que decir que en 2020 ganó el concurso literario, convocado por el Departamento del Epo Castillano. Literatura de Eliex Tere Cantó de Narrativa Joven del Calico de Gran Canaria. Y en primer premio, la modalidad de novela corta del tercer premio Benito Tere Cantó de Narrativa Joven. La sinopsis de la obra es que en un relato ambientado en un roicam, alojamiento tradicional japonés, especialmente indicado para la tranquilidad y el relax, narra la relación que se establece entre la narradora, el joven a cargo del establecimiento, mientras su madre cuida a su padre, aquejado de una gran enfermedad, y la viuda señora Maeda, hospedada en el establecimiento. Así que, Victoria Ramírez Romero. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo simplemente quería decirles que muchísimas gracias, porque creo que este tipo de años no son muy necesarios, sobre todo para comentar la literatura entre la comunidad universitaria, y en general que espero que las artes y la literatura sean teniendo un papel protagonista en esta población. Muchas gracias. Sí que les voy a pedir el esfuerzo a las personas seleccionadas para hacerles un ajuste todo el grupo. Además, personas seleccionadas de este año se dan la casualidad que pertenecen a la salud humanitaria y ciencia de la salud. Bueno, y ahora, ¿saben que había otra dificultad, colocada, por la vida que no necesitaría, que es el parado de la Universidad de la Universidad de los Campos, que consistía en que se van a tener la salud autoritaria, pues con la obra esa que a todas les gustaría volver a leer? Bueno, entre las personas que han participado en esta convocatoria, pues vamos ahora a soltear un lote de libros de servicio de solicitaciones. Así que, si hay una mano al docente, ¿no? Sí. ¿Alberto? 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 ¿Alberto quiere? Bueno, bien. ¡Buenos días! ¿Alberto bien? Mataron un viceñor y es la obra propuesta por José Rodríguez Sosa, que nos dio sin carácter. Muchas gracias por participar en el relato por acudir a esta actividad que organizamos de la biblioteca universitaria y esperamos volver a ver en Brasil. Muchas gracias. Gracias.